Gracias por seguir con nosotros. Continuamos compartiendo Campo de Precisión. Estuvimos en la exposición de Santa Fe visitando a la gente del Intaman Freddy, quienes como siempre realizan una amplia labor de difusión y extensión de las tecnologías de precisión. Con ellos conversamos sobre su presencia en la muestra y sobre las actividades de asesoramiento y apoyo que brindaron a los productores que se acercaron a su stand en dicha exposición. Mi nombre es Fernando Escaramusa, vengo de Intaman Freddy. Otra vez el Inta presente en esta muestra, mostrando un poco la tecnología disponible para el productor y un poco asesorando y haciendo extensión de esto, lo que estamos presentando hoy aquí en esta muestra. Nosotros pertenecemos al grupo de agricultura de precisión, a esta red, en donde venimos a mostrar toda la tecnología de agrocomponentes precisos que hay en el mercado y donde están presentes también estas mismas empresas aquí en esta muestra y mostrando un poco esta tecnología que está ya disponible para el productor. Un poco la debilidad de esta agricultura de precisión es la capacitación de la gente que maneja estos GIS, bien denominados, que son los programas que nos permiten hacer una visualización de lo que ha pasado en el campo, de ver que realmente es la expresión del cultivo que ha tenido, ya sea viéndole a través de monitores de rendimiento, ¿no es cierto?, con un mapa de rendimiento. Hoy en día contamos con tecnología para poder también ver un mapa de siembra, ya que estos nuevos y evolucionados monitores de siembra nos permiten hacer un registro de los eventos de siembra, ya sea la fertilización como la siembra. También podemos registrar lo que es la velocidad de siembra y ver distintos atributos que hacen después aquel cultivo de su expresión, ¿sí? También contamos con estos GIS y páginas web en donde podemos ya ver directamente los mapas que se están exportando directamente en tiempo real desde el campo, ¿sí? Y los podemos estar viendo en tiempo real, ya sea una cosecha, ¿no es cierto?, ya estamos realizando una cosecha y desde nuestra oficina podemos estar viendo lo que está sucediendo en el campo, vía, ya sea inalámbrica, ¿no es cierto?, por supuesto, y directamente en la pantalla de la computadora. De esta manera nosotros podemos ver directamente qué está pasando en este momento en el campo y podemos estar visualizando la velocidad, por ejemplo, la velocidad de cosecha, un dato muy importante para llevar a cabo esta tarea, esta actividad, y no desperdiciar todo lo bien que vinimos haciendo en anteriores pasos, ¿no es cierto?, si nosotros sabemos muy bien que si cosechamos a alta velocidad podemos llegar a tener pérdidas de rendimiento, o sea que lo bien que veníamos haciendo con el manejo sitio específico podemos echarlo a perder en el momento de la cosecha. A su vez también el manejo de la humedad de los granos para hacer un posterior almacenamiento correcto, ¿sí? podemos estar viendo en tiempo real cuál es la humedad del cultivo y podemos estar dando alerta a si ese grano que vamos a almacenar va a otra bolsa o, por ejemplo, tenemos que sacarlo y llevarlo a una secadora. En esta época también estamos mostrando distintos monitores que existen en el mercado, ya sea de producción nacional o bien importados, en donde nosotros estamos haciendo extensión hacia los agricultores, a los productores, del funcionamiento y el correcto funcionamiento de estos monitores. Así es que estamos mostrando monitores de rendimiento, estamos mostrando lo que son monitores de siembra, lo que es monitores de pulverización, piloto automático, todo el gran auge de esta tecnología de precisión que hay disponible para el productor en el mercado. Entonces, estamos mostrando más allá de mostrar los monitores, estamos asesorando al productor de cómo funciona cada uno de estos y cuáles son las ventajas que tiene de usar esta tecnología. Como técnico de INTA, también participo de otros proyectos en donde está presente el proyecto de cosecha y post cosecha. Aquí en esta muestra también estamos mostrando un poco cuál es la tecnología disponible para el productor en cuanto a cosecha, hacia la eficiencia de cosecha. Recién hablamos un poco de lo que era tener en cuenta la velocidad de cosecha y también manejar un poco lo que son las pérdidas. Si también están en función un poco de la velocidad, también está en un correcto puesta a punto de lo que es la cosechadora. Entonces, también estamos presentes con este proyecto de eficiencia de cosecha y post cosecha para hacer hincapié en los productores del correcto manejo o de la correcta cosecha de recolección de los granos, teniendo en cuenta que más allá de cosechar granos, estamos cosechando alimentos. En sólo unos instantes nos volvemos a encontrar para continuar compartiendo Campo de Precisión. Gracias. 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 Gracias.